El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizó este viernes un paro laboral de 12 horas porque rectoría incumplió con la entrega de cargas laborales a los profesores. Los docentes están a la expectativa de su situación laboral por los cambios que originará la reestructuración en la universidad para reducir gastos ante la crisis económica que enfrenta. Alrededor de 2.000 maestros están a la espera de la renovación de su contrato para el próximo semestre. Antonio Guzmán Fernández, dirigente de Les Paguas, advirtió que no permitirán que se rescinda el contrato al personal académico para reducir la nómina. No descartamos cualquier otro tipo de medidas para exigir que se vaya dando cumplimiento tanto al contrato como al convenio de desistimiento. Reprobó que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas revise la nómina de los profesores como parte de un acuerdo con rectoría para despedir a quienes no sean necesarios y reducir los gastos. El dirigente sindical se manifestó en contra de esta acción, pues a su ver, el Estúas no tiene injerencia en la nómina de profesores. Los inconformes responsabilizaron al rector Armando Silva Cháires de lo que pueda pasar con su situación laboral y advirtieron que demandarán penalmente el daño que pueda generarse a los profesores si son despedidos. Queremos hacer un deslinde, si es importante señalarlo, y responsabilizamos al rector por el convenio que le firmó al Estúas, porque hay una clara injerencia a la autonomía de la organización sindical de nosotros. El Estúas no tiene por qué estar revisando al personal académico de la universidad. Las clases se retomarán el lunes en todas las unidades académicas y el sábado para el sistema semiescolarizado, con excepción de ciencias biológicas y odontología. En estos dos planteles universitarios, el paro de labores podría continuar porque no se ha cumplido el proceso de basificación que habían convenido con rectoría desde febrero de este año. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.